Este es el corrido del burro Tanías Que en un martes 13 se disarrancará Avento Sucuste Salió de volada A ver a su burra Ciudad de Ojinara Salió de Coñame Llegó hasta Cuchillo Y allá en el refugio Se andaba quedando Cuentan que Jacito Lo cargó de leña Y hasta el espinazo Le andaba quebrando Pasó por Pacheco Llegó a la botilla Don Remedio Saquez Le dio una mancorta Llegando a los charcos Le dieron agruras Y a pesar de todo Siguió su aventura Pasó por la mula Llegó hasta Ojinara Por su burra prieta Llegó preguntando Y le contestaron Su burra querida Papeco se fue Con un caballo blanco Cruzó la garita Llegó hasta Presidio Y allá en Marfatecas Ya se iba cansando Cuentan que lo vieron Pasar por Correvis Que llevaba todo el hocico sangrando Pasó Toyabel Siguió a Balmorrey Y allá en Zaragoza Sintió que moría No quiso pararse Al llegar la vergelia Llegó a Pecos, Texas Con la luz del día Pasó luego el tiempo Y el burro caminó Gustaba tu novia De noche y de día Y ahora el pobre burro Llora de alegría Pues ahora por fin Alcanzó la amistía